Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser, grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si no lograremos. Es imposible desconocer a Jesús y no amarlo, su llamado es una urgencia, queremos seguir sus pasos. Dios nos sintamos soledad, que una madre nos alienta, la tristeza nos disipa, su silenciosa presencia. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si no lograremos. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si no lograremos. Hola, muy pero muy buenos días, queridos hermanos, amigos y compañeros de esta hermosa vida. Hoy vamos a celebrar esta Eucaristía, hoy domingo, Día del Señor, recordando su muerte, pasión, resurrección y ascensión. Esta Eucaristía la vamos a celebrar por las necesidades de cada uno de los presentes. También hoy estamos celebrando esta Eucaristía por el cumpleaños de Jairo Chávez, que cumple 23 años. Este niño, 23 años en una pierna y 23 años en la otra. Y vamos a celebrar por Jairo, para que Jairo reciba muchas bendiciones del Padre Eterno y Misericordioso, al igual que su familia, y que en este nuevo ciclo que comienza hoy, en él, puedan abrirse las puertas que se cierran, pueda tener paz, pueda tener tranquilidad, pueda siempre estar con su familia en amor, en unión, en ese pedacito de cielo que él, su esposa y su hija forman. Así que un feliz cumpleaños para Jairo en este día. Por la empresa Big Crew, Patricia Olmos y Juan Carlos López, Tuscarime y Gabriel Hoyos, Carlos Felipe Armenta, Mavio Orozco e hija, familia Armenta Orozco, Mario Eugenia Arias, Paola Echeverri, Germán Pérez, Sandra Mar, Liliana de Francisco, Eduard Toro y familia, Gustavo Solano Solana, Berta Rendón, Ingrid Vivant de Naranja, Adriana Tenorio y familia, Briana López Zarboleda, Costanza Mendoza, María Antonia, Guido, Alejandra López, María Cristina Ochoa de López, Jaime Andrés Baderrutin, por su salud, por su fortaleza, Jimena Alicia Libreros Valencia, María Rosa Fátima Viglovich, Adriana Castillo, Marta Valencia, Luis Moreno Arenas, Jimena Navia, Diego Vidal, por la salud y la fortaleza física de Diomar García y por todos los que en este momento no recuerdo pero que siempre me dicen que pida por ellos. Iniciemos pues ustedes y yo esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, me acercaré al altar de Dios. Al Dios que es la alegría de mi juventud. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente malvada del hombre perverso y engañoso, líbrame. Pues tú, oh Dios, eres mi fortaleza. ¿Por qué me rechazas? ¿Y por qué ando triste y oprimido por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Y me acercaré al altar de Dios. A Dios que alegra mi juventud. Te alabaré el son de la citara, oh Dios mío. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué me conturbas? Espera en Dios, que aún le alabaré, Salvador de mi vida y mi Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios que alegra mi juventud. Nuestro siglo está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y antes de comenzar esta Eucaristía, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos mucho que perdonar. Ustedes y yo siempre buscamos mucho el perdón. Ustedes y yo siempre metemos las patas. Y a veces eso no nos deja como salir adelante. Y a veces nos quedamos en situaciones o cosas que nos dañan. Y desafortunadamente, no solamente nos dañamos nosotros mismos, sino que dañamos a las otras personas. Y hoy quiero que, en este momento, nosotros traigamos aquí a este altar esas situaciones que no nos dejan hacer felices. Esos odios, esos rencores, ese daño que causamos y también por el daño que nos han causado. Que le pidamos a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que fue fundido, que fue humillado, que fue traicionado, que fue maltratado, que fue escupido su cara, que fue casi destrozado su cuerpo. Que le hicieron cargar un peso muy grande, de 100 kilos, para que subiera una cruz a un monte, a un monte liso, a un monte de pura baldosa de mármol liso, que era el monte Golgota. Que ahí se aguantó las burlas, los odios, los rencores y todo escenario desagradable. Y que nos pudo perdonar, a que nos ayude, a ustedes y a mí, a poder perdonar, pero perdonar de corazón, perdonar con amor, a tratar de cambiar nuestra vida, para no hacerle daño a las personas y para no hacerle daño a nosotros mismos. Yo quiero que, en este día, repitas conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, Tú que en la cruz perdonaste, Tú que en la cruz perdonaste, a todos los que te ofendieron e injuriaron, a quienes te causaron tanto dolor, enséñanos a perdonar, a todas las personas que nos han hecho mal, a todas las personas que nos han hecho mal, danos la sabiduría de corazón, para no guardar rencor a mis hermanos, para no guardar rencor a mis hermanos, saber perdonar sus errores, sus daños, sus daños, recuerdame Señor, que debo perdonar, para que Tú me perdones, ayúdame Señor, a perdonar de corazón, a todos los que me han ofendido, a todos los que me han hecho daño, y también a todos los que nosotros les hayamos hecho daño, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se encuentra encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de Cristo nuestro Señor. Amén. No olvidemos también pedir por todas aquellas personas que se encuentran enfermas en esta pandemia y algo que les quiero decir también, a veces uno en la casa cuando escucha la Eucaristía no está muy bien concentrado, muchos sí, muchos no. No, hagamos los pasos de la Eucaristía correctamente, así estemos en la casa, así estemos en pantaloneta, en pijama, así estemos ahí en la casa, hagamos los pasos correspondientes a la Eucaristía, que el rito que hacemos juntos lo podamos hacer con todo nuestro corazón abierto, como si estuviéramos en una capilla. En este momento la capilla que tiene usted no está sentado, no está sentado en su cama, no está sentado en un mueble, en la sala, donde se encuentre, pero tratemos usted y yo a que sigamos los pasos, no levantemos cuando nos tenemos que levantar, hagamos las oraciones y las respuestas cuando las tenemos que hacer, hagamos que esto sea digno de alabanza y gracia, porque ese es el sacrificio mío y vuestro, que es alabado por Dios Padre Todopoderoso en el nombre de su Hijo Jesús. Así que esa es la invitación queridos hermanos, esto no es un regaño, pero si hagámoslo como si estuviéramos en la capilla. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, por haber ofendido al hermano, por la falta de sinceridad, por haber apartado mis pasos del camino que llevo hacia ti. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Por haber legado mi mano, al que tanto esperaba de mí, por haber apagado mi voz, y no dar testimonio de ti. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Queridos hermanos, ustedes y yo en esta mañana de domingo, pidámosle pues juntos a Dios Padre Todopoderoso, por el perdón de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que nunca hemos confesado. Quiero que me acompañen y repitan conmigo. Yo pecador me confieso, a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Juan Bautista, al bienaventurado San Miguel Arcángel, a los santos apóstoles Pedro Pablo, a todos los santos y a vos Padre, que peque gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por tanto ruego, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro Pablo, a los santos apóstoles Pedro Pablo, a todos los santos, y a vos Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Omnipotente, tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los que nunca hemos confesado, con el poder del Espíritu Santo, nos libere, nos sane, y nos lleve a la vida eterna, Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que hagan el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que picas, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que, quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, Amén. El Señor, esté con vosotros, y con tu Espíritu, oremos, oh Señor omnipotente, Dios eterno, suplicamos, te digles dirigir, santificar, gobernar nuestros corazones y cuerpos, en los caminos de tus leyes, en las horas de tus mandamientos, para que, por tu poderosa protección, ahora y siempre, seamos preservados en cuerpo y alma, mediante Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Y ahora ustedes y yo, escuchemos pues la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan, para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde, a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con bien el mal. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Gradual. Señor, las naciones temerán tu nombre, y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Porque el Señor edificará a Sion, y se dejará ver en su majestad. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda, si tú lo pediste, que él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adora. Él viene cuando le adoras. Madre, yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar ciego de ti, y adorarte con todo mi ser, y rendirte toda gloria, aleluya, 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 el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrese en todas las islas, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 en Caná, lo invitaron en una boda y en esa boda pues se acabó el vino como ustedes escucharon y ahí fue donde Jesús hizo su primer milagro y la Virgen María les dijo hagan lo que él les dice, básicamente fue lo que la Virgen le dijo, obedezcanle a él que él sabrá cómo solucionar el problema y el problema fue solucionado, así que el Evangelio nos muestra, este Evangelio nos muestra el primer milagro de nuestro Salvador Jesucristo y cronológicamente a partir de este domingo en adelante nos va a ir mostrando todo lo que se fue haciendo en el momento en el que Jesús iba en su ministerio, o sea que todos los domingos de hoy en adelante va a ser una parte del Evangelio donde nos muestra, esta semana el primer milagro de Jesús, cómo fue, dónde fue, con quiénes estaba y qué fue lo que hizo, ¿listo? y me gusta mucho la primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, vivan en armonía unos con otros, nosotros difícilmente vivimos en armonía, no sabemos vivir en armonía, el ego nos puede muchas veces, el ego nos apachurra, pero también soy consciente de que muchas veces nuestra manera de ser no es la mejor y como tal es difícil uno poder tener empatía cuando no hacemos lo posible para que nuestra manera de ser sea igual o haya cierto respeto, entonces desafortunadamente a veces es difícil vivir en paz con los demás por esta situación, ¿cuándo es fácil vivir en paz con los demás? cuando todos desarrollamos un sentido común, cuando todos abrimos un poco más la mente y el corazón y comprendemos de que todos somos diferentes pero que tratemos de tratar tratar de actuar casi similarmente, sin decir que usted tiene que ser como yo, no, pero sí guardar un entorno de respeto en el cual la convivencia y la armonía pueda estar con nosotros mismos, no seamos orgullosos, hoy hablaba con un hombre, un hombre muy sencillo y esa palabra es fea pero digamos, es un hombre poderoso dentro de una industria, un hombre muy reconocido en su ciudad y aquí está siendo reconocido, y charlábamos esta mañana en el desayuno con él y hablábamos del orgullo y yo le admiro porque es una persona sencilla dentro de su capacidad y yo he aprendido de muchas personas que tienen todo y son muy sencillas pero también he aprendido de personas que no tenemos nada y queremos ser más que los demás y humillamos a la gente y tratamos mal a la gente y nos creamos porque tenemos esos titulitos que hayan en las universidades después de cinco años, después de una especialización entonces nos creemos que somos como mejores, como superiores, padre y eso pues se emocionan los curas cuando les dicen padre y eso es una cosa doctor y eso como que los llena, los transporta y se piensa que son mejores que los demás, pues el que realmente es humilde no necesita de tanta bobada, de tanto título, nosotros necesitamos ser servidores, servidores de Cristo, servidores como profesionales, tenemos de ser personas siempre más sencillas porque este mundo lo estamos tanto, tanta gente engreída que cree que es más que los demás y la vida da muchas vueltas, hoy puedes tener mucho, mañana puedes estar bien abajo y si te has manejado bien, cuando has estado en el árbol como dice mi mamá, cuando caigas, las hojas que cayeron de ese árbol te van a servir de acolchado para que tu vida pueda ser mejor, no presuman de sabios, uno no puede creer que se las sabe todas, yo he podido leer mucho la Biblia, muchísimo la Biblia porque ese es el trabajo y la formación de uno, es leer Biblia, pero pueden haber personas personas que sientan del Espíritu Santo más que uno y que puedan enseñarle a uno, en la profesión que ustedes tengan, no crean que son los mejores, porque siempre habrán personas que van a tener más conocimiento de ustedes, Jesús por ejemplo se las sabía todas, es que era el Hijo de Dios, el chip de Jesús era Dios y todo ya lo sabía, como se había hecho todo, pero siempre escuchó a la gente, siempre escuchó a la gente y siempre apoyó a la gente, nosotros debemos decir el ejemplo perfecto de Jesús, no creamos que somos mejores que los demás, porque usted y yo no somos mejores que los demás, hay personas mejores que nosotros y hay que aprender a reconocerlo, mi éxito en la vida es reconocer que usted es mejor que yo y cuando yo veo que usted es mejor que yo, créame que yo me siento feliz de tener una persona a mi lado como usted y de usted yo he aprendido en la vida, eso es la parte buena, procuren hacer lo bueno delante de todos, seamos luz en la casa, seamos luz en la calle, porque una de las estrategias de Satanás que ayuda mucho hoy en día, es que usted y yo en la casa somos unos ángeles y en la calle somos demoniosos, o al revés, en la calle somos angelitos del amor, de la hermosura, del coqueteo, de la amplitud y en la casa bien miserables, bien odiosos, bien ogros, bien degenerados, entonces lo dice Pablo a ellos, hagan cuanto puedan por vivir en paz, hay que tratar de vivir en paz, o como dice el adagio popular, lleven la rumba en paz y cuando llevamos la rumba en paz, nuestra vida va a ser mucho mejor, y una que también me cae a mi, porque yo soy un ser humano también, que tengo que aprender, no tomen venganza a ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue, y ese es el punto más difícil de la gente, o de la famosa llamada humanidad, que el famoso tema de la famosa humanidad es como el sistema que yo tengo para esconder todas mis cosas negativas en la humanidad, entonces hay que dejar que Dios sea el que castigue, y yo les aseguro por experiencia propia, por testimonio propio, cuando la gente a uno le hace daño, disfruta, y hacer daño es muy rico, y la gente disfruta, pero sabe que la torta se devuelve, no hagas con los demás, lo que no quieres se hagan contigo, no trates a los demás como no quieras que te traten a ti, y posiblemente usted y yo no suframos por el mal que le hacemos a los demás, pero vamos a tener hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, hasta cinco generaciones, y esa generación va a pagar por todo lo que usted y yo hacemos mal, no nos denguemos de la gente, yo siempre digo algo que se escucha muy feo, y lo comparto con ustedes, a veces hay gente que me ha hecho mal, y la gente que ha hecho mal, viene nuevamente a mí, y yo no los apuñalo, he hecho esto que dice acá, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de venganza, y hace día yo estaba buscando esta respuesta a esto, porque yo siempre digo, los enemigos míos siempre vienen a mí y caen, pero no sabía dar una explicación más técnica que esta, esta escritura en este día, para que ustedes vean, yo no me las sé todas, y aquí hoy, en este momento que leímos esta lectura, me acordé de eso, y no es que al enemigo yo le he dado a comer, o de dormir, o de beber, pero trato de ser diferente, no le hago mal, hasta ahí llegó, y se acabó el tema, y eso da vergüenza, no te dejes vencer por el mal, mire, no hay cosa más buena que lo malo, no hay cosa más deliciosa que la mentira, que la infidelidad, no hay cosa más deliciosa que esa adrenalina que la gente bota haciendo y deshaciendo a diestre siniestra, el robar es buenísimo, el meter vicio es buenísimo, el mantener la discoteca es buenísimo, todo eso es lo mejor, pero eso es lo que nos tiene sumidos en este momento a la miseria que todos vivimos, a las tristezas, a las angustias, a los hogares destruidos, a las personas con los corazones rotos, al odio, al rencor, al asesinato, a todo lo malo nos tiene eso, entonces, no nos dejemos vencer por el mal, uno debe ser bueno, hombre, no es pecado bailar, no es pecado bailar, no es pecado tomar de vez en cuando, pero es malo estar haciendo y deshaciendo, en vez de estar por ahí en otra parte mariposeando, mariposee en su hogar y le va a ir mejor, solucione las cosas en su hogar, no lo solucione las cosas en la calle, sino que solucione dentro de su hogar, no robe, trabaje más para conseguir, métase en su cabeza cómo quiere ganarse la plata, pero no hay necesidad de robar, porque todo le llega a uno, cuando uno tiene algo acá, le llega acá, pensamiento, deseo a pensamiento, pensamiento a hecho, pero hacer las cosas bien, este mundo tiene que cambiar y para que el mundo cambie, yo soy la primera persona que debo cambiar, no es mi vecina, no es la señora, no es mi hermana, no es mi mamá, no es mi tía, mi abuelo, mi papá, no, no, no es usted, soy yo el que tengo que cambiar, cuando yo cambio, créame que la vida es mucho más diferente, así que eso es lo que nos toca para terminar. A veces no tenemos lo que queremos, y yo soy testigo, y hablaba también esta mañana con alguien, y soy testigo de que hay cosas que nunca van a volver a ser iguales, yo también he vivido momentos muy buenos, medios, y después de ahí no he bajado más, gracias a Dios, pero a veces las cosas no siempre van a ser iguales con la condición económica, pues en un tiempo vas a tener mucho, otro tiempo no, vas a volver a subir, vas a volver a bajar, pero siempre en la vida llega un momento que se estabiliza uno en la vida, y ya con eso tiene que aprender a vivir. No nos quejemos tanto por lo que tuvimos, lo que tuvimos, bien dicho, lo tuvimos, no nos preocupemos tanto por lo que tuvimos, y no nos aceleremos tanto por volver a querer lo que tuvimos, porque si no tenemos ahora, por algo es, lo ideal es que tenemos que aprovechar lo que nos llega, eso es lo que tenemos que aprovechar, lo que nos llega. ¿Usted por qué tiene deudas? Porque compra vainas, porque manejó mal el dinero muchas veces, porque se metió donde no iba a meterse, porque usted y yo no pensamos en un futuro, sino en el presente solamente, porque los terapeutas dicen que solamente hemos pensado en lo presente, en lo futuro no, en lo presente, pues pensamos en lo presente y no destinamos fondos o ahorros o cosas para el futuro, y a veces nos metemos donde no cabemos, porque la dejo popular es que hay que meter la cabeza por donde quepa, para que el cuerpo después sale, y eso muchas veces no es así. Entonces, uno muchas veces no tiene lo que quiere porque uno mismo lo ha hecho mal, uno muchas veces no logra objetivos en la vida, porque no se dispone a generar un sentido diferente para la consecución de lo que necesitemos, y así usualmente somos en todo. Entonces, no nos quejemos de lo que no tenemos, vivamos lo que tenemos, vivamos con lo que tenemos, que es una bendición, porque si miras al lado, a la izquierda, a la derecha, al centro o atrás, vas a ver que cada uno lleva su cruz, y vas a ver que estás mejor que muchos otros. Que así sea, queridos hermanos, en este día. Amén. 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 ¡Gracias! 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 gracias siempre en todo lugar a nuestro Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, que después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, queridos hermanos, con los ángeles, los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de su gloria por siempre. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 dice los querubines. Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo, 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 Santo y la tierra llena de su gloria está. Un Cielo y tierra pasará, no a su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, no a su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Te pedimos, Señor, en tu bondad, que asientes esta ofrenda de todos tus siervos reunidos en esta mañana. De toda tu familia santa, te la ofrecemos también por lo que te has dignado regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados. Orden en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntralos entre sus elegidos por Cristo Señor, Dios nuestro. Te rogamos, Padre, que te dignes bendecir totalmente esta ofrenda que te presentamos, ratificarla, aceptarla, haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo. Y sangre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jesucristo. En este, el cuerpo de Cristo, coloquemos aquí todos nuestros pecados, todas nuestras tristezas, todos nuestros odios, todos nuestros rencores y todas las bendiciones que recibimos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados, y yo aligeraré vuestras cargas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote de nuevo gracias a Él, pues, lo bendijo, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de nuestra fe, que será derramada por todos vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sangre de Cristo, purifícame, sangre de Cristo, libérame, sangre de Cristo, sáname, sangre de Cristo, fortaléceme, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, ilumíname, sangre de Cristo, dame la paz, Señor mío y Dios mío. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu Hijo y Señor, Jesucristo, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su gloriosa ascensión, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos has dado, el sacrificio puro y macular, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, como Benjamín Rojas, Dolores Pereira de Catacolí, Lina Cortés Torres, que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les concedas el lugar de la felicidad, de la luz, de la paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y también a nosotros presentes, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en la abundancia de tu misericordia. Dígnate hacernos partícipes y compañeros con tus santos apóstoles y mártires, con todos los santos, San Charbel, cuya compañía te rogamos nos admita generosamente, no como quien premia el mérito, sino como quien concede el perdón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense a la recomendación del Señor, sigamos pues su divina enseñanza, y ustedes y yo en esta mañana, vamos a ser este Padre nuestro, por todos nuestros hogares, por todas nuestras parejas, nuestro hogar. Vamos a hacer esta oración por todos los enfermos, por las necesidades que cada uno de ustedes y yo tenemos. Vamos a hacer esta oración también por el cumpleaños de Jairo Chávez, y todos los que estén cumpliendo años hoy que desconozco. Quiero que repitan conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Víbranos Señor de todos los males, pasados, presentes y futuros, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Andrés y todos los demás santos. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por el auxilio de tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo. Y conforme a tu palabra, concédenos Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con todo mi cariño, con todo mi respeto reciban la paz del Señor, esté y llegue a todos vosotros. Y con tu Espíritu. Compartan un saludo de paz. Que esta mezcla de los elementos consagrados del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos aproveche a todos los que lo recibimos presencial espiritualmente para nuestra vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes. Entonces, le hagámoslo con fe y agradecimiento. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde, nos libere y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y una oración de fe, de suma fe, fue la que el centurión le dijo a Jesús, en ese día cuando él le dijo que su siervo estaba enfermo y casi muriendo. Jesús le dijo, vamos a tu casa. Y él le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Cuando él regresó, el siervo se sanó. Señor, no soy digno de que entres en mi casa y una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora te digo, por medio de tu fe, Señor, entra en la casa de tus siervos y dales la paz. Y ahora te digo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Dios te salve María, llénale de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénale de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y ahora vamos a hacer esta oración para terminar esta Eucaristía. Oremos. Con impotente Dios, nuestro Padre Celestial, que constituyes en las familias al solitario, encomendamos a tu cuidado continuo los hogares donde mora tu pueblo. Aparta de ellos, te suplicamos toda raíz de amargura, deseo de ganagloria, orgullo de vida. Padre, llénalos de fe, virtud, conocimiento, moderación, paciencia, santidad. Enlaza en afecto constante a los que han sido echados a una sola carne en el santo matrimonio. Vuelve los corazones de los pobres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y de tal manera enciende la caridad entre todos nosotros, que estemos siempre afectuosamente unidos en amor fraternal, fidelidad, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre, todopoderoso y eterno, llegue a sus vidas, a sus necesidades, a los que están cumpliendo años, a los enfermos, para que puedan ser restaurados. Y a todos ustedes, que sean, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la mano derecha, esta es mi mano derecha para que no lo olviden. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muy, pero muy buenos días. Disfruten de este agradable domingo, donde nuestro amado alcalde nos ha dado la oportunidad de que podemos salir un poquito más. Y antes de que se me olvide, quiero invitarlos a una charla que estoy preparando. Hace muchos días la estoy preparando. Esa charla se llama Durmiendo con el Enemigo. Y esta es una charla que quiero hacer para las parejas, en general. Las parejas. Ojalá las parejas. Igual, todo mundo sería bienvenido. Es una charla que yo les voy a decir cuándo la voy a hacer, pero ya casi la voy a hacer. Durmiendo con mi enemigo. Esa es la que voy a hacer. Y es algo que me parece bien interesante que podamos charlar. Y que podamos ver algunas cositas. Así que los invito pues a esa charla. En su momento les voy a decir cuándo es. Les mando la invitacióncita. Y participen, participen. Y si me quieren dar alguna bobadita, mándenme la bobadita, por favor. Chao, chao. Muy buenos días. Chao.